hola qué tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como pudieron ver en el título del vídeo les voy a mostrar un estimado de cuánto dinero puede estar generando el canal de soy Wendy Guevara y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí voy a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de este interesante canal los quiero invitar si no la conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis recuerden que para poder conocer cuánto dinero puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer cuánto tiempo tiene subiendo vídeos cuáles son sus vídeos más populares y también conocer qué tan activo y qué tipos de vídeos está subiendo a su canal y con base en la información anterior al finalizar el análisis voy a hacer un cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación vamos a iniciar con el análisis conociendo cuánto tiempo tiene subiendo vídeos wendy guevara a su canal y como pueden ver su primer vídeo lo subió hace tres años y al día de hoy tiene más de 29 mil visualizaciones el segundo con más de 23 mil el tercero con más de 21 mil y su cuarto vídeo con más de 22 mil visualizaciones todos estos vídeos lo subió hace tres años lo cual quiere decir que en promedio tiene tres años subiendo contenido a este interesante canal ahora vamos a ver qué tan activo se encuentra el canal al día de hoy y como pueden ver su vídeo más reciente tiene dos semanas que lo subió y al día de hoy tiene más de 10 mil visualizaciones el segundo más reciente hace un mes con más de 17 mil el tercero con más de 23 mil hace un mes y su cuarto vídeo más reciente hace un mes con más de 37 mil 36 mil visualizaciones como pueden ver en tres meses solamente ha subido 8 vídeos ahora vamos a ver y conocer cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular tiene dos años que lo subió y al día de hoy tiene más de 2.6 millones de reproducciones el segundo más popular con más de 1.5 millones hace un año el tercero más popular hace tres meses con más de 983 mil reproducciones y el cuarto vídeo más popular hace nueve meses con más de 487 mil visualizaciones como pueden ver es un canal bastante interesante y bastante popular ahora vamos a ver y conocer si está subiendo vídeos cortos wendy guevara a su canal y como pueden ver también está subiendo vídeos cortos sin embargo solamente ha subido 5 ya que los vídeos cortos les comento mis queridos amigos y amigas estos vídeos cortos prácticamente no monetizan los vídeos que monetizan son los vídeos tradicionales es decir los vídeos editados y obviamente también las transmisiones en directo como pueden ver también está realizando transmisiones en directo de hecho la más reciente tiene 11 horas que la subió y al día de hoy tiene más de 62 mil visualizaciones su segunda transmisión en directo más reciente hace un día con más de 99 mil la tercera con más de 68 mil y su cuarta transmisión en directo más reciente hace 5 días con más de 136 mil visualizaciones es decir es un canal bastante activo y bastante versátil ahora vamos a ver y conocer qué información nos tiene el portal de social blade recuerden que aquí en este portal nos muestra un resumen general del canal por ejemplo nos dice que soy wendy guevara al día de hoy tiene en total 751 vídeos disponibles 1.14 millones de suscriptores más de 114.9 millones de reproducciones en total que el canal se creó en méxico que es de tipo gente y que se creó el 23 de junio del 2020 que se encuentra en el ranking número 454 en méxico y acá en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en en relación al número de suscriptores en meses anteriores y como pueden ver y como pueden apreciar y como todo canal ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días al parecer no se han suscrito al canal de wendy guevara y de este lado podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones en meses anteriores y como pueden ver y como todo canal ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han reducido el número de visualizaciones en un 14.8 por ciento más en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo supera los 1.6 millones de visualizaciones vamos a iniciar a realizar el cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando wendy guevara al mes aunque recuerden que el cálculo que voy a hacer a continuación no deja de ser mera especulación aquí como pueden ver voy a tomar como dato base este último valor es decir el número total de millones de reproducciones mensuales ya que están relacionadas directamente con los ingresos de cada canal este dato lo voy a dividir primeramente entre mil porque recuerden que youtube nos paga el cpm por cada mil visualizaciones monetizadas es por ello que lo voy a dividir entre mil y nos da un total de mil 635 este dato lo voy a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que de los 1.6 millones de reproducciones que ha tenido wendy guevara en los últimos 30 días que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y nos da un total de 817 este dato lo voy a multiplicar por el cpm y recuerden que el cpm lo que youtube nos paga a todas aquellas personas por crear contenido para youtube por cada mil visualizaciones monetizadas y el cpm va a depender de varios factores principalmente en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores si obtiene el cpm del canal en esta ocasión les voy a mostrar cuánto yo estoy generando en algunos de mis vídeos ya que hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos y cada uno de mis vídeos dicen que son mentira que difícilmente una persona puede vivir puede vivir perdón al día de hoy por crear contenido para youtube que difícilmente también youtube puede pagar más de un dólar por cada mil visualizaciones monetizadas y a continuación les voy a mostrar algunos vídeos de mi canal ya que yo también me encuentro en méxico y les quiero compartir cuánto me está generando algunos de mis vídeos por cada mil visualizaciones por ejemplo este vídeo me está generando 4.13 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas este 5.42 6.73 7.56 8.97 9.98 y por si fuera poco este último vídeo me está generando 12.79 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas como pueden ver y como les acabo de mostrar y de comprobar el cpm de mi canal ronda en promedio desde los 4 hasta los 12 dólares por cada mil visualizaciones sin embargo en esta ocasión solamente lo voy a multiplicar por el cpm más bajo de mi canal es decir lo voy a multiplicar por 4 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 3 mil 270 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando wendy guevara al día de hoy al mes por tener más de 1.6 millones de visualizaciones solamente en los últimos 30 días y como pueden ver y como pueden comprobar el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal que lo mínimo que puede generar el canal de wendy al día de hoy serían 409 dólares como mínimo y como máximo podría generar hasta 6 mil 500 dólares mensuales y como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones es decir se encuentra dentro de un rango válido y creíble lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden que yo me encuentro en méxico pero antes de convertirlo a pesos mexicanos les quiero mostrar cuánto yo estoy generando en mi canal ya que muchas personas me lo preguntan y a continuación les voy a compartir cuánto yo estoy generando en mi canal que como pueden ver tengo menos de 100 mil suscriptores y el número de visualizaciones es muy reducido sin embargo les voy a mostrar cuánto me ha generado mi canal con menos de 100 mil suscriptores en solamente nueve días del 9 de noviembre al 8 de diciembre de este 2023 con solamente 550 mil visualizaciones mi canal me ha generado 1882 dólares y por si fuera poco les voy a mostrar y a compartir cuánto generé en otro canal del 25 de octubre al 4 de noviembre del 2021 es decir en solamente nueve días con 1.1 millón de visualizaciones mi canal me generó más de 10 mil 580 dólares esto se los comparto mis queridos amigos para que se motiven a crear su propio canal recuerden que la intención de mi canal es que con estos vídeos se motiven a crear su propio canal que vean que crear contenido para youtube al día de hoy puede ser un negocio bastante rentable para todos ustedes ahora sí dicho lo anterior voy a convertir estos 3 mil 270 dólares en pesos mexicanos para que ustedes vean un estimado de cuánto dinero puede estar generando Wendy Guevara al día de hoy según mis cálculos por subir sus vídeos a youtube y bueno según mis cálculos podría estar generando alrededor de 56 mil 760 pesos al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación y bueno quiero aprovechar aquí para convertir estos 10 mil 580 dólares a pesos mexicanos para que ustedes mismos vean en tiempo real cuánto me generó solamente 1.1 millón de visualizaciones aquí en méxico ya que muchas personas al día de hoy dudan que se puede vivir por crear contenido para youtube y vean cuánto yo generé en solamente nueve días con 1.1 millón de visualizaciones mi canal me generó más de 216 mil 936 pesos por crear contenido para youtube espero que les haya gustado el análisis pero sobre todo que se motiven a crear su propio canal créanme que es un negocio bastante rentable para todos y cada uno de ustedes si les gustó el vídeo los invito a que consideren suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito y también los quiero invitar a que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo